¡Vamos Guanajuato! ¡Vamos más allá! ¡Canta Guanajuato tu felicidad! ¡Canta Guanajuato, grita una vez más! ¡Grandeza de México! ¡Grandeza de México! ¡Guanajuato! ¡Grandeza de México! Las nenas son cantos para dormir, pero si una abuela la interpreta, se produce la magia. Y hoy quiero contarle una historia de una abuela increíble. Tengo para tu cuarto, mi niña linda, una paloma blanca y una chinchila. La paloma es de espuma y del agua limpia, y de un susto del aire es la chinchila. Cuando duermas y el alba te haga cosquillas, despiértate sin miedo que empieza el día. Si acaso no he llegado, suelta la risa, para que yo te escuche y vuelva enseguida. La paloma es de espuma y del agua limpia, y de un susto del aire es la chinchila. Esta es la historia de una niña con nombre de flor. Se llamaba Bubambilia, pero su abuela la había bautizado como Día. Y Día tenía una abuela negra como la noche, con unos dientes blancos que cuando reía parecían cadenas de banderillas. A la niña realmente nunca la había preocupado porque su abuela tenía un color diferente al de ella. Y es que su abuela era más que un color. Sí, porque tenía una piel suavecita y siempre olía a hierbas aromáticas. Ay, cuando hacía dulces, era como para chuparse los dedos. Sobre todo las natillas de chocolates y el arroz con leche, espolvoreado de canela. Ay, pero su abuela también sabía contar historias y cantaba nanas y les tejía unas trenzas hermosísimas que la niña parecía una princesa. La niña creció amando a su abuela anoche. Y el día que llegó a la escuela, ¡ja! En la casa aquello era una fiesta, miren, uniforme planchado, zapatos lustrados y colonia de violetas. La niña llegó a su escuela, increíble la escuela, enorme de grande, con un aula ventilada y llenas de niños que, como ellas, querían aprender. Estaba desesperada día con contarle a su abuela anoche todo lo que había aprendido aquel primer día de escuela. Por eso, cuando sonó el timbre, corrió al portón y allí la vio. Pero no pudo llegar a ella, porque la maestra la detuvo. ¡Señora! ¿Cómo me puede decir usted que es la abuela de esta niña tan blanca y tan rubia como un sol? ¡Imposible ser la nieta de una mujer tan negra! A la niña se le rompió el corazón como se rompe un vaso de cristal. Y su abuela metió la mano en la cartera y sacó una foto que era como un tesoro. Ahí estaba toda la familia. Y en las piernas de la abuela, su nieta Bugán brilla. La maestra pidió disculpas. Pero ya era tarde. La niña y la abuela regresaron a la casa calladas. Y estuvo muy triste porque su abuela no volvió a reír. Así que subió a su cuarto, se encerró y comenzó a mirar por la ventana. Y en ese instante, la tristeza en forma de lágrima comenzó a aparecer en sus ojos. Y en el eye face de la ventana, se asomó una luz que fue creciendo y creciendo y creciendo hasta convertirse en un hada. Dime, niña, ¿qué deseas? Y Bugán brilla no lo pensó. Ni una, ni dos, ni tres. Quiero una abuela blanca. Quiero, mi abuela, para que no sufra más. Y el hada dio dos vueltas y se marchó. A la mañana siguiente, allí, en la cocina, estaba la abuela. Pero ya no era igual. Su piel era áspera, no olía hierbas aromáticas y los dulces no le quedaban igual. Y no sabía peinar en las trenzas para que la niña pareciera una princesa. Así que esa noche, Bugán brilla volvió a estar muy triste. Se asomó nuevamente a la ventana y esperó. Y volvió a aparecer la luz. Y se hizo grande, 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 hasta convertirse en un hada. Y Bugán brilla pidió el deseo. Quiero que mi abuela vuelva a ser negra. Tan negra como la noche. Y el hada dio dos vueltas. Y se marchó. Y Bugán brilla corrió hasta el cuarto de la abuela cuando obvió la puerta. Todo estaba oscuro. No podía entenderlo. Seguro que el hada se había equivocado y había convertido a su abuela en la noche. Abuela, te quiero. Y comenzó a dar besos al aire. Y allí, en el fondo del cuarto, donde está la comandita, se asomaron unos dientes blancos, como van de ir. Tengo para tu cuarto, mi niña linda, una paloma blanca y una chinchila. La paloma es de espuma y del agua limpia. Y de un susto del aire, y de un susto del aire, y de un susto del aire. Es la chinchila. Y de un susto del aire, y de un susto del aire. Y de un susto del aire y la ac Gobierno de México